Personal de despacho del C2 Centro observa mediante las cámaras del C5 a tres sujetos en la vía pública en actitud sospechosa. A continuación, dos de ellos se aproximan a un puesto semifijo y el otro se mantiene a la espera. Minutos más tarde, se retiran con la mercancía sustraída. Enseguida, las unidades policiales arriban. Finalmente, a pesar de que intentaron huir, se logra la detención de los tres individuos, quienes son puestos a disposición del Ministerio Público, se recupera la mercancía robada.